Hola, buenas, familia. ¿Qué tal? Primero necesito la agenda. Voy a por ella. Eso mismo. Porque es que tengo que felicitar a una que hoy, día 16, es su cumpleaños. Entonces, Ana, pero Ana María. Ana María, espera, que voy. ¿Vale? Ahora lo va a decir. Ana María Mansilla Jiménez. Felicidades. Un beso guapa y muchas felicidades. Y eso, disfruta de tu cumpleaños con tus seres queridos y amigos. Y ya sabes que por tener un año más, no pesa más ni menos. Un añito más, que lo bueno es que... Y que los dolores y esas cosas, pues te dejen celebrarlo en condiciones. Que se queden ahí quietos mañana. Pasado y pa'l otro. Unos cuantos días. Que te dejen disfrutar hoy miércoles y... Toda semana, hombre. Por supuesto que sí. Y ya se echamos un poco la ruta el año. Es decir, total, por pedir... Ya puestos ya, que más da. Pues eso, Ana María. Un beso y muchas felicidades, guapa. Y abrazote. Y... Venimos con una... Que estamos ahí. Que estamos aquí. Venimos, pero estamos ahí. Lo enseño porque sale mi dirección, ¿vale? No es una colaboración, es una compra, ¿vale? Se la ha comprado ya por internet. Lo he comprado... Para que veáis. Por internet. Por internet. Y... Ojo, ¿eh? No es para poner en el jardín ni nada. Cuida que le voy a dar un corte a Julián. Con las tijeras porque la he llevado a la mano, ¿eh? Ay... Bueno... Si quita la dirección. A ver, espera. A ver. No sé si lo veréis. Sí, hombre. Es... Saquitos térmicos, 10. ¿Vale? Ya huele... De semillas, no sé qué, ¿no? Sí, de semillas para los... Por eso le digo que el trajadino era... Para los dolores, ¿vale? Había tres modelos a elegir. Pero a mí me gustó... Como no. Perritos. ¿Ves? Está la... Ahí se ve muy bien. Y aquí... Pues... Yo me metí... Y los encontré, ¿vale? Y luego, pues aquí, pues te pone las instrucciones... Ahí la tienes enfrente. ¿Cómo calentarlo? Claro, cariño, sí. Es lo que no estabas enseñando ahora. No, estaba leyendo yo aquí que pone... Que calentarlo y lo que te dura y todo esa cosa. ¿Vale? Y deja de saber... Que vale, para frío y para calor, ¿vale? Sí. Vale, o sea, es... Entonces... Lo pones en el... Es un dividido. En el plato del microondas. O sea, que cuando... O para el frío también meterlo al congelador. Cuando quieres, vamos a... Así un poco de broma, ¿no, cariño? No lo puedo... Sí, sí. Ahora que estamos sin envío, nos lo sacáis a la terraza, que no se moje, se enfresca, echa en boste. Ahorramos luz. Para el verano, que necesitas calor, pues te lo sacas a la terraza también, cuando le pega todo el solano y te se calienta, ahorramos también. A mí me dijo la moza que minuto y medio, ¿vale? Ponerlo en el microondas, minuto y medio, y ya. Las semillas esas, lo que sea. Y ojo que Conchit tiene una de arroz, que se hizo ella. O la señora no la ve, ¿eh? No, pero está ya muy mal. Está muy mal y no... Sí, pero de arroz, ¿eh? ¿Ves? Lleva esto. Les ha venido el olor. Huele a lavanda. A lavanda, pero ¿qué banda? Cariño. Lavanda huele, me parece a mí. Creo que era trigo y lavanda. Es que me se estaba volviendo lavanda ahí. Pero lo voy a enseñar. Mirad. Ay, qué bonito. Zapaticos y perricos. Qué bonito. ¿Se le puede dar la vuelta? Ahí va, ahí ya. Uy, he echado el seguro. Había con unas flores o no sé qué y unos corazones. O perritos. Y yo pues cogí perritos. Sí. Pero eso lo has puesto con gota abajo, cariño. Bueno, sí, que hay con gota abajo, con de arriba. Hay de todos los lados, ¿vale? Sí, lo pongas como lo pongas. Vale. Este lo cogí para, por si me duele la tripa o para la espalda, lo que sea. Ah, sí. Esto debe de ser, no sé, para que te duele el brazo lo pones en el brazo y lo atras. Para asustarlo más. Porque esto es una goma. Es una goma lastimada. Vale. Esto, esta es una. Vale. Esta es una de ellas. Una de ellas, sí. Se ha cogido tres. El precio no me acuerdo. ¿Ese es el mejor precio? Porque es que creo que no viene aquí nada. No. Como no venga en otra caja, no viene. No, sí, me imagino. Yo, las que he comprado, me costaron 46 o 41, una cosa así. Las tres, ¿eh? Las tres, sí. Porque luego esta es, para ponerla aquí. A la luna, a ver. ¿Se ve? Sí, perfecto. Ahí. Y está fresca, fresca, ¿eh? Entonces te la pones aquí así y cuando te duele esto, pues te lo pones. Vale. Lleva lo mismo, la fundica para luego poderla lavar y todo eso. O sea, es muy bien. Bien preparada. La moza me ha dicho que cuando llevan ya unos usos, que para que te dure más tiempo caliente la bolsa, que la tienes que poner en el, cuando la calientes, un vaso con agua en el microondas. Para que coja humedad. Para que las semillas cojan humedad. Se vuelvan a echar. Y tenga más. Y tenga más durabilidad. Durabilidad de calorías. Entonces esta es esta. Esa otra. Y esta, que es igual porque quería una para mí. Sí, ¿veis? Y otra para la chica porque cuando está con la regla le duele mucho la tripa o le duele la espalda, lo que sea. Si la cogí igual. Digo, pues así que la tenga. ¿Vale? Luego lo miro y abajo en la caja de información os pondré lo que cuestan, ¿vale? Sí, luego lo miraré y os lo pondré. Y ya te digo, mira, solo con que pongáis saquitos térmicos 10, te sale la página y te sale para comprar. O sea, fíjate que caja salida como el apellido, ¿no? Como mi apellido, claro. Entonces estos son. Las tres cajas. Las tres cajitas. Con los iguales para lo que es el cuello. Y luego la otra larga pues para... Esta, esta, digamos. Fábrica, pues es una fábrica. Tiene también saquitos pequeños que son para los cólicos de los lactantes. Entonces el que tenga críos pequeñicos que esté con cólicos, que sepan que ahí en esta página, pues tiene también saquitos chiquiticos para los cólicos de lactantes. Para los bebés. Y había como un pack, un lote que te salía así más económico. Entonces decir, eso, que el que tenga niños pequeños y esté pasando por los cólicos que son fastidiados, que sepan que tiene también las bolsicas estas, pero más pequeñinas. Y que lo pone, pone saquitos para cólicos de lactante. Vale. Y esto era que lo quería enseñar, porque así que lo vierais. Y así por la que está con... Yo de todas maneras lo voy a probar y os lo diré. Vale. A ver. Porque... Así es más fácil decir, oye, pues mira, pues sí que funciona, no funciona. Hombre, calor dará. Hombre, calor son de señores. Según me ha dicho ella, dice que con esto, que te quita muchos dolores. Y te evita tomar mucha medicación. Yo hasta ese punto... Vamos, que te aliviar algo. No lo sé. Hombre, si a mí con arroz, con una bolsa de arroz que hice yo, me va bien, pues esta. Que aparte es trigo y lavanda. Entonces la lavanda da el olor cico ese y claro, te relaja, digamos, el olor. Porque solo con abrirlo ya olía. Sí. Vale. Y eso que la que... Es fácil, pero de todas las maneras sí. A ver, que voy a buscar a Sena. ¿Te ha desaparecido o qué? Sí, sí, te ha desaparecido. Pues ves a buscarla, anda. Que va a buscar a Sena porque estará hechadica. Porque hoy la ha sacado Julián a pasear un rato. Ah, que está aquí, ve, ¿eh? ¿Dónde está? Y cuando eso se tumba y se queda allí quietecita ella. ¿Verdad? ¿Qué tiene? Sí. Y por ahí, por allá, sí, estaba jugando. Estaba entreteniéndose. Sí. Pero bueno, ya la... Por cierra la puertica, cariño, ya sí. Se quedará aquí para... Que se quede aquí también, pobrecita. Que te cojo, cariño. Ven. Mira, aquí el precioso de la casa. Ay, que se enconden los ojicos. Le cortó la veterinaria, le cortó los pelicos de los ojos. Sí. Y eso que le miró la... Que no sé si os lo comenté. Creo que sí que tenía aquí como un bultico seco. Sí, aquí, en esta zona de aquí. Aquí, por aquí. Y era una berrúica. Bueno, sí que igual lo ven. Sí, mira, espera, ¿ves? Es una... Es una berruga. ¿Veis? Ese puntico blanco que lleva ahí como un grano de arroz. Acércase un poco más. Sí. Ahí lo ven, ahí. Pues eso es una berruga. Es una berrúica. Dice que si no le da picor, no se arrasca. Si no se arrasca, que le pique. O eso, que no pasa nada. Y no hemos visto a todos que intentaba rascarse ni tal. Ni que se queje, ni nada. Porque cuando le echas colonia... Colonia no, que le echo una crema que es suavizante para el pelo y huele. Pues cuando se quieren quitar el olor, se rebozan en la cama o en la pared. Entonces, claro, si le picara, me imagino que se frotaría. Se frotaría por zonas que pudiera rajarse la pared. Entonces no le hemos visto. Entonces, de momento, ¿para qué se la va a quitar? Ahí lo tiene, no pasa nada. Entonces, si con la veterinaria eso. Que no hacía falta. Si le crece o lo que sé, de todas maneras, lo... No, la tiene en tamaño igual. Está igual. En un momento pensábamos que podría haber sido el chip que le meten de pequeño. Que pudiera ser el chip o alguna... Alguna inyección o yo que sé, o alguna verruga que a lo mejor se le hubiera pegado. O que se le hubiera clavado algo paseando por ahí. Porque siempre se mete por alguna vez por debajo los arbustejos y hierbajos y eso. Pero en cuanto lo vio, dice nada. No te preocupes, dice esto es una verruga. No pasa nada. Así que ya os lo decimos. Bueno, a todas y a todos aquellos que cuando lo estéis viendo y... Y cumpláis años también, felicidades también a ellos. Ya que hemos felicitado. Ana María Mancilla Jiménez. Del vídeo, pues, los que hagáis años, pues daros por felicidad. Hoy, 16 de enero. Correcto. Eso, del 2019. Hoy, es que el 18 ya lo hemos dejado atrás, ese ya no vuelve. Nada. El 2018 ya no vuelve. Vamos a quedarnos con este que sea mejor, ¿vale? Siempre esperamos. Pues bueno, que... Vamos a terminar, si quieres, el vídeo o qué. Que siempre esperas a que sea mejor. Pero un año entero pasa de todo. Pero puede pasar de todo. Pero que esperamos que sea el 99,99% todo bueno. ¿Vale? Y ese 0,1 que sea como mucho que te has tropezado y te has dado el arroyo un golpecín. Nada más. Vale. Bueno, pues bueno, familia, que gracias a todas y todos por estar ahí apoyándonos. Sobre todo más a Conchi, ¿eh? Que si queréis formar parte de esta familia. Puedo decir algo, ¿no? Que cuando Conchi, en algún comentario, padre, me dice, mira que ha estado gracioso, Julio, o que tal, o cual. Yo os lo cuento. Yo también me lo cuento ahí, me pongo hueco. Casi me sé quedar el salón pequeño. A ver si se va a quedar encajado en el sillón y luego no puede salir de lo hueco que se pone. Bueno, es una manera de ello. Pero yo se lo cuento. Le digo, pues te han dicho algún comentario bonito. Digo, todos. Todos, sí. Digo, te dicen esto, lo otro, no sé qué. Y yo se lo cuento. Pues bueno, si queréis formar parte de esta gran familia, suscribiros, darle like al vídeo para que yo sepa que os gusta, que os ha gustado. Y que si queréis compartir en redes sociales para que esta familia siga aumentando y nos conozca más gente. Agujeritos de las redes, que sean grandes para que los pequeñines se pasen por ahí y sigan creciendo, ¿vale? Y si no queréis perder ningún vídeo, pues solo tenéis que... Con permiso, Tony, me permites, esto no es maltrato animal, ni mucho menos, él lo toma como un juego conmigo, porque es así de... Porque así lo duerme por la noche, así se queda dormidico. Así, así, me se queda y se cocota. Bueno, mirad, qué bonito, ¿eh? Activa la campanita. Mira qué relajado. Miradlo, ¿eh? Que se cae. O se está estirando. Mirad cómo se estira. ¡Ay! Es un gamperrón. Es un gamperrón que pa' qué. Pues bueno, familia, que os queremos y que, como siempre decimos... Oye, decílos para... ¿Veis la mano esta? Me sobraba a mitad de mano de cuando llegó Tobi. Fíjaros qué tamaño tenía, ¿eh? No, si pasan por el Facebook o el Instagram, por ahí hay alguna foto de... Eso. De chiquitico. Pero mirad ahora cómo está, un bocete ya, y es más bueno, es más bueno, porque con Sena lo que la aguanta... Tres años tiene. Lo que la aguanta Sena, a la hermana, es que vamos... Sí, sí, verá todo mi cariño. Mirad cómo se queda. Eh, que es lindo. Eh, miradlo, ¿eh? Es que vamos... Ahí se dormiría. Ahí estaría horas y horas, ahí quieto. Míralo. Qué grande rojo. Qué relajadico. Pues bueno, familia, deciros que os queremos mucho y que mañana más y mejor. Bueno. Adiós, familia. Eso te lleva brazotes para todos y de parte del Tobi también. Adiós. Y Ana María, muchas felicidades, guapa. Eso, mira, también el Tobi, si me imagino... Adiós. Porque entiende, míralo, entiende muchas cosas. Míralo, mirando hacia abajo, ¿eh? Qué perspectiva tiene. Sí, es que me lo voy a comer a besos. Hasta mañana, familia. Os queremos. Adiós. Hasta mañana.